Hola, ¿qué tal amigos viajeros? Yo soy Marcelo y esto es Autocamping TV. Hoy le vamos a comentar 5 cosas importantes para llevar casa rodante o trailer. Número 1. Tengan en cuenta, el vehículo tractor más la casa rodante, en conjunto, hacen una distancia mucho mayor. Por lo tanto, cuando uno va a encarar una esquina o una curva un poco cerrada, tiene que abrirse un poco más para poder circular y no llevarse por delante ese borde o esa esquina o lo que esté parado ahí en ese lugar. Punto número 2. Es importantísimo que en los sobrepasos se tenga en cuenta la velocidad que se está llevando y el largo total, porque muchas veces empezamos a acelerar para sobrepasar, sobre todo en las rutas, y nos empezamos a quedar sin distancia porque el vehículo que está traccionando no tiene más fuerza para poder circular. Sobre todo pasa con los camiones. Los camiones es una cortina de aire que sopla permanentemente al lado nuestro. Entonces tenemos que abrirnos un poco más para poder pasarlo más tranquilo y que esa cortina de aire no nos frene y no nos deje en el medio de una situación muy complicada con algún otro vehículo de frente. Número 3. Es importante también el peso de lo que uno está llevando. Tengan en cuenta de que no cualquier vehículo puede llevar cualquier trailer o cualquier casa rodante. Asegúrese de leer el manual del vehículo para saber cuánto es lo que puede traccionar. Y tenga en cuenta que a partir de los 750 kilos la legislación argentina exige frenos en el trailer o la casa rodante. Número 4. Verifique las conexiones de todo el sistema eléctrico y regule y controle las luces. ¿Por qué? Porque el peso de la casa rodante modifica la altura del frente del vehículo. Entonces es muy posible de que la iluminación que uno está teniendo hacia el frente estén más altas y encandilen a los que vengan de frente. Quinto y algo muy importante que a veces no se tiene en cuenta. Verifique bien las distancias que va a recorrer y las estaciones de servicio que tiene en el medio. ¿Por qué? Un vehículo tractor traccionando con una casa rodante los pesos se elevan y de forma considerada. Por lo tanto el consumo del combustible también se empieza a elevar. Se calcula entre un 20 y un 30% dependiendo del tipo de vehículo y del tipo de peso en la casa rodante. Entonces téngalo muy en cuenta porque el tanque de combustible se consume mucho antes de lo que debería. Y puede quedarse en alguna situación bastante complicada si no tiene algún tanque o alguna estación de servicio servidor. Estos fueron algunos comentarios para que ustedes sepan cómo conducir con un trailer o una casa rodante de tiro. Si tienen alguna consulta más háganoslo saber acá en los comentarios para así nosotros le podemos llegar a contestar o armar un video nuevo con esa inquietud. Ya que les gustó pongan suscríbanse. No. No, porque yo ya que les gustó. Y porque les gustó. No olviden de suscribirse a nuestro canal y recuerden que todos los domingos estamos subiendo videos nuevos con inquietudes de ustedes y algunos consejos que nosotros les podemos dar. Espero que les haya gustado este nuevo video. Si te gustó dale me gusta. Suscríbanse al canal. Todos los domingos hay video nuevo. Seguinos en nuestras redes. Arroba Autocamping TV en Instagram y Facebook. Y Facebook. ¡Gracias por ver! Gracias.